hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal en este vídeo vamos a resolver esta pregunta de relaciones métricas donde nos piden que calculemos nh por hc nh se ubica por aquí y ch se encuentra acá de datos nos brindan que cm es igual a 6 y bh es igual a 5 sabiendo esto si deseas puedes pausar el vídeo y tú mismo resolverlo es un problema sencillo siempre y cuando conozcas un teorema en específico de relaciones métricas veamos en este triángulo rectángulo por aquí se ubica un ángulo teta y para este otro triángulo rectángulo por aquí se ubica un ángulo teta siempre que veamos ángulos iguales pero en diferentes triángulos rectángulos siempre se recomienda completar ángulos en este triángulo rectángulo si él es teta este ángulo es 90 grados menos teta ahora este ángulo teta lo vamos a trabajar en este triángulo rectángulo porque como este es un triángulo rectángulo teta más este ángulo nos debe de sumar 90 por lo tanto este ángulo va a ser 90 grados menos teta y notamos que por aquí se forma un isósceles ahora como este ángulo es de 90 y este ángulo es 90 menos teta este ángulo necesariamente debe ser teta para que la suma sea 90 y por aquí también ya tenemos otro isósceles si esta longitud sería puntito como es un triángulo isósceles esta otra también va a ser puntito y ahora para este triángulo isósceles si eres puntito esta también sería puntito y notamos que él sería el punto medio de la hipotenusa de este triángulo rectángulo como este segmento viene del vértice de 90 grados hacia el punto medio de la hipotenusa este segmento se le denomina como mediana relativa a la hipotenusa de datos sabemos que cm es igual a 6 por lo tanto si él es el punto medio de este punto medio a c va a tener una longitud de 3 y de este punto medio a m también va a tener una longitud de 3 para que la suma sea igual a 6 y por aquí este segmento también va a tomar el valor de 3 recuerden que por aquí hay un isósceles ahora utilicemos este dato que bh es igual a 5 significa que todo esto va a ser igual a 5 pero como esto es 3 significa que esta pequeña porción va a ser 2 para que 2 más 3 nos dé 5 que sería toda la longitud bien como nosotros podemos vincular estos datos con nh por hc y aquí es donde vamos a utilizar un teorema de relaciones métricas este es el teorema que vamos a utilizar teniendo un triángulo rectángulo y trazamos su altura esa altura va a dividir en dos segmentos a la hipotenusa una parte va a ser de longitud a y la otra parte va a ser de longitud b y aquí va a existir una relación métrica que sería la siguiente la altura al cuadrado va a ser igual a la longitud a por la longitud b este teorema lo vamos a proyectar aquí porque si analizamos este gráfico es similar al de aquí vemos un triángulo rectángulo y su altura y tenemos la longitud de la altura y curiosamente nos piden nh por hc donde estas longitudes se encuentran por acá a nh lo vamos a llamar m y a hc lo vamos a llamar n entonces por aquí se encontraría m y por aquí n ahora por el teorema sabemos que el producto de ambos nos va a dar la altura al cuadrado por métricas sabemos que m por n va a ser igual a la altura que en este caso sería 2 pero al cuadrado y esto va a ser igual a 4 entonces la respuesta va a ser igual a 4 si les ayudo el vídeo no olvides de darme un like por aquí te dejaré un vídeo y no te olvides suscribirte a este canal para que esta familia siga creciendo y tú sigas aprendiendo a este canal para que esta